Ya pues, bienvenido a esta clase, hoy día vamos a hablar de inductores integrados y transformadores integrados. Entonces, ¿por qué son importantes los inductores NRF? Todavía no hemos metido mucho con circuitos, pero he adelantado en algunos casos que uno puede hacer filtros, amplificadores sintonizados, osciladores, que incluyen los VCO, por ejemplo. Un VCO es un oscilador controlado por voltaje. ¿Por qué digo esto ahora? Si igual lo vamos a ver después. Lo digo porque es bueno empezar a manejar este lenguaje. Entonces el VCO es un Voltage Controlled Oscillator, que es una caja que recibe un voltaje por aquí de C y saca un voltaje a C cuya frecuencia depende del voltaje de entrada. Están los PLL también y toda la familia de loops enclavados en frecuencia y en fase, como los DLL, que son PLL más digitales. También sirve para adaptación de impedancia. Hemos visto adaptación de impedancia y es súper útil tener inductores para eso. Amplificadores, dije, sí, amplificadores. Los inductores, por ejemplo, son una carga típica en amplificadores. Uno puede tener un amplificador de Common Source, donde la carga en vez de ser resistiva es inductiva. Puede ser inductiva y capacitiva, y ahí ustedes tienen un tanque sintonizado y la salida va. Va a funcionar espectacularmente bien, la frecuencia correcta y ese tipo de cosas. Ya vamos a ver de estos amplificadores, que son muy entretenidos. Lo malo es que no hay muchos inductores integrados realmente buenos. Lamentablemente no se pueden hacer, no se pueden fabricar. Y Q suele ser bajo. Q suele ser, dependiendo del tipo de inductor, pero suele ser menor que 10. Y tienen un montón de componentes parásitos que hacen que su desempeño sea malo en general. Y los modelos analíticos, además, son súper complicados. Entonces, no es que uno simplemente diga, contemos cuadraditos. Cuando hablábamos de R, contamos cuadraditos y listo. Cuando hablábamos de capacitores, sabemos. Las capacitancias de placas paralelas, eso es algo que aprendimos hace tiempo ya. Pero con los inductores, los inductores son bichos muy distintos. Yo me acuerdo cuando entré a estudiar Ingeniería Eléctrica. Y yo en esos tiempos estaba jugando con circuitos de audio. Y me conseguía por ahí unas fotocopias de fotocopias de fotocopias. De esquemático, que no entendía, por cierto. De efectos para guitarra. Y después trataba de replicar, los primeros en proto, después en placa. Y mis compañeros más grandes me decían, nunca use inductores. Porque los inductores son un cacho. Los circuitos de potencia usan inductores. Porque el inductor es la forma más fácil de extraer potencia de una fuente de voltaje DC. Así como un capacitor es la forma más eficiente de extraer potencia de una fuente de corriente. Entonces se usan mucho los inductores en potencia. Y también se usan en NRF porque todas estas cosas llevan inductores. O sea, no podemos hacernos los resos, lamentablemente. Así que vamos a ver inductores en espiral y bond wires. Bond wires, justo estaba hablando de eso con usted hace un rato atrás. Esto de hacer el wire bonding del chip. Entonces, ¿qué son los inductores espirales? Son inductores que son una espiral. Así de simple. Son simplemente una espiral plano. Entonces uno agarra un chip. Un proceso en el que quiere diseñar un chip. Y uno mete en el silicio una capa de metal. Que puede ser las mismas capas de metal que uno usa para interconexiones. Las mismas. Y uno hace una espiral. Y esa espiral, si uno lo mira desde arriba, queda una cosa así. Este es un terminal del inductor. Y el otro terminal está acá. Y yo tengo que sacarlo de alguna forma. Entonces se hace este underpass. Underpass. Para sacar ese terminal. Y así tengo mis dos terminales del inductor. Súper. Ahí está el underpass. Hay mucha literatura. Y cuando digo que hay mucha literatura. Es que es un poquito abrumador. Si uno se pone a buscar papers de esto. Es abrumador. Como que uno no sabe dónde mirar. Porque hay tanta información. Y esa información tal vez no siempre lleva comparaciones justas. Entonces es súper difícil. Si uno no se dedica al tema, es súper difícil. Determinar qué información es realmente útil y qué información está de más. El sistema de publicación de papers hoy día. Sistema académico súper probado. Tiene un montón de detractores. Y los detractores dicen, entre otras cosas. Oye, hay gente que agarra cualquier cosa y la publica. Cualquier cosa. Y existe el teorema del salame. Que le llaman algunos. Que es tomar un tema y cortarlo igual que un salame en paper chiquitito. Y mandarlo a varias partes para subir el número de papers. Entonces es posible que alguno de esos papers que uno ve publicado. Sean resultado de este salame. Y terminen con información que tal vez no es realmente un aporte en ingeniería. Entonces buenas métricas de los papers son importantes. Mirar que ese paper haya sido citado un montón de veces. Y existe Google Scholar. Que permite saber, por ejemplo. Cuántas citas tiene un paper. Hay otras fuentes que son aún más serias que Google Scholar. Pero son fuentes que requieren suscripción. La biblioteca de la UC tiene suscripción. Así que ustedes pueden entrar a esas fuentes. Que se llaman JCR. Sí, es el que usamos típicamente de Thomson Reuters. Que son unos reportes de estos journals. Entonces hay, como dije, mucha, mucha literatura es para perderse. Es terrible. Y yo partí haciendo una especie de revisión bibliográfica. No quise replicar lo que hay en el libro de Thom Lee. No quise hacer una traducción literal del libro. Pero lamentablemente al final es inevitable tener que recurrir a fuentes más confiables. Y una de ellas es Thom Lee. Que ha diseñado chips para RF. Lo ha hecho tanto en la academia como en la industria. Tiene un montón de experiencia en esto. Y por último, las fórmulas que él pone sabemos que están buenas. Así que finalmente igual uno termina mirando eso. Hay mucha literatura, como dije, sobre el modelamiento. Porque, ¿cuál es la inductancia de esto? Chuta, no sé. Yo sé que la inductancia depende del número de vueltas, más o menos. Pero también hay inductancia cuando hay un cable solo. Un cable solo tiene inductancia. Entonces, esto del modelamiento de la inductancia por número de vueltas no siempre funciona tan bien. También, ¿qué pasa con las capacitancias? ¿Qué pasa con efectos de la frecuencia? ¿Qué pasa con inducción de campos electromagnéticos en otras superficies? Entonces, el modelamiento es súper, súper complicado. Después está el análisis y simulación. ¿Cómo simulo algo si no sé si su modelo es bueno o no? Entonces, hay que extraerlo. Y esa extracción pasa por solvers 3D. Entonces, lo usan un montón. Y después viene diseño y optimización. Yo quiero hacer que esta inductancia tenga un mayor Q, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, para que tenga más Q, tengo que bajar R. ¿Qué pasa si bajo R? Bueno, tendría que ser capas más gruesas. Oh, no tengo acceso a los grosores de las capas. Ok, hago pistas más anchas. Pero si hago pistas más anchas, para la misma inductancia voy a terminar con un inductor más grande. Y ese inductor más grande va a tener más capacitancia, porque es más grande. Y si tiene más capacitancia, va a bajarme la frecuencia de autorresonancia o de resonancia, y tal vez ya no me sirva. Entonces, hay muchos detalles relacionados con las implementaciones y que finalmente resultan en gente que se dedica a optimizar estas cosas. Hay papers de review, hay tesis, y al final de esta mini clase dejo eso. Esta clase es súper descriptiva, y eso es lo que resultó. No es que yo haya querido que fuera descriptiva. Es descriptiva porque la idea no es que ustedes se vuelvan expertos en inductores integrados. La idea es que ustedes sepan que existen, sepan cómo se hacen, y sepan dónde recurrir cuando quieran hacer uno. Esa es la idea. Entonces, esto es importante, esto de los 3D solvers, porque finalmente tener modelos analíticos precisos, y si uno lee papers se da cuenta de que hay mucho de eso, de buscar la mayor precisión en modelos compactos, modelos que no sean tan complicados, llegar a precisiones altas es súper difícil. Generalmente, lo que hacen en estos papers es fabricar un inductor. Lo fabrican, después usan un 3D solver para estimar la inductancia, después usan un instrumento de laboratorio para medir la inductancia, y comparan esos dos datos. Y luego comparan esos dos datos con el modelamiento analítico. Y dicen, no sé, pues mi error es de un 8%, y yo logré errores de 3%, y soy mejor que tú por eso, y por lo tanto publico el paper. Ese es el tipo de cosas que uno lee, para que tengan una idea. Entonces, hay mucha literatura. Algunas cifras y algunos datos importantes. ¿Qué capas yo tengo para hacer estos inductores? Por ejemplo, ¿Quiero hacerlo en las capas de más abajo o en las de más arriba? La respuesta es simple, en las de más arriba, mientras más arriba mejor. ¿Por qué estoy más alejado del sustrato? Más alejado del sustrato implica menor elementos parásitos, o elementos parásitos más pequeños hacia el sustrato. Q es bajo en estos inductores espirales. Q típicamente menor que 10. Y no hay muchas formas de mejorarlo. Y eso es porque los cables son delgaditos. Esto de aquí estamos hablando del orden de micrómetros. ¿Cuántos micrómetros? Poquito. Incluso menos que un micrómetro. Y veíamos la clase pasada del defecto piel que hace que finalmente dependiendo de la frecuencia, por supuesto, el ancho efectivo de un cable a un giga puede ser de poquitos micrómetros, un par de micrómetros en cobre. entonces ahí estamos limitados por efecto piel. Y si no es por efecto piel y tenemos cables de menos de un micrómetro que pueden haber, o sea, podemos tener cables muy delgados, entonces es peor todavía. Ustedes hoy día sin haber diseñado muchos chips probablemente no saben qué tamaño de cable uno usa. Y lo típico es lo que dice el fabricante que puede fabricar, pero del orden de un micrómetro. Y cuando digo del orden de menos en tecnologías más nuevas. Y por supuesto depende de la capa. Pero estamos hablando de cables del orden de un micrómetro de ancho. ¿Qué más? Tenemos acoplamiento de sustrato y hay un asunto que se usa que se llama Pattern Round Shield que lo vamos a ver después. Uno también puede hacer inductores planos en PCB, o sea, esto no está limitado a chips, no está limitado a asuntos micrométricos. La tecnología de PCB, una tecnología que también se puede hacer por litografía, por fotolitografía, permite hacer inductores. Y aquí, en esta foto, se ve un par de inductores. Uno ve que de aquí sale un cable que tiene varias vueltas y ahí viene una vía que por abajo lo saca alguna parte. Entonces, es similar a lo que vemos aquí. Es súper parecido. Pero es en una PCB. Y vemos otro inductor. En tecnología de PCB uno puede implementar cosas raras a las que uno no está acostumbrado en frecuencias de audio o en circuitos digitales. Por ejemplo, uno puede implementar líneas de transmisión, ya las hemos visto en la clase anterior, uno puede hacer filtros distribuidos. O sea, yo no pongo un inductor y un capacitor para hacer un filtro, sino que pongo una línea de transmisión y tal vez le pongo una parte más ancha y una parte más angostita y la parte más angosta de un inductor y la parte más ancha de un capacitor o cosas así. Toda esa tecnología plana de microstrips. Vean este link. Este link es muy revelado en ese sentido. Echenle una mirada porque por último, por cultura general. Cultura general de cosas que uno puede hacer y que no sabemos porque nunca las hemos visto. Están las microstrips, un montón de otras. Microstrips son importantes y se usan harto. Así que es bueno que sepan que existen. Y también existen calculadoras. O sea, si uno quiere calcular cómo hacer un inductor en una PCB, existen calculadoras, algunas están ligadas a software. Por ejemplo, Altium Designer tiene asociado algún tipo de no sé si calculadora, pero al menos hay foros donde se habla mucho de estos temas. Ah, este ya lo vimos. Ya, esta foto la saqué de aquí. ¿Qué ven ustedes? Eso es un chip. Eso es el encapsulado de un chip. Para que tengan una idea, estos son los pads y cada pad va conectado con wire bonds o bond wires al encapsulado. Como el de este chip. No lo mostré, pero a veces cuando uno manda a fabricar chips vienen algunos rechazados y los rechazados los mandan aparte. A mí me mandaron un rechazado aquí. Como está rechazado puedo hacer lo que quiera con él. Por ejemplo, mostrarlo aquí. Y este parece que quedó mal el wire bond pero es para que tengan una idea. no, no me lo va a mostrar. No lo va a mostrar, pero bueno, puedo usar el microscopio. Usemos el microscopio. No se ve mucho tampoco, pero no importa. No se ve mucho, pero ahí está Start Video. No se ve eso es un chip. Y si ustedes se fijan, esos puntitos que están ahí, esos puntitos chicos, ¿los ven? Van con estos pelitos que son los bond wires o wire bonds. Esos puntitos corresponden a estos pads y deben tener, no sé, micrómetros por 70 micrómetros, 50 micrómetros por 50 micrómetros. Son chicos, son realmente chicos. Entonces con esto ustedes tienen una noción de cuál es el tamaño de este chip. Insisto, no sé qué chip es, lo saqué de esta página. ¿Qué ven ustedes en ese chip? Quiero que se pongan creativos y que me digan si ven cosas que no sé por qué se imaginan, no se imaginen marcenitos verdes ni nada de eso, imagínense cosas reales que podemos ver. Me suena que esos espirales amarillos pueden ser inductores. Ajá. Tal vez como están en pares pueden ser transformadores. Interesante. De partida ¿por qué amarillos? Son amarillos porque están en el metal de más arriba que suele verse más amarillo. Entonces de hecho en fabricación de chips para conocer el tamaño del espesor del dióxido de silicio que al final son unas capas delgaditas que es como vidrio entonces incide en luz aquí y la luz tiende a rebotar y después se devuelve. Estos rebotes dependen de este tamaño. Entonces este tamaño está relacionado con el color que sale de aquí y uno puede estimar anchos espesores de capa por los colores que emiten. Eso es para el dióxido de silicio. Para el metal típicamente más brillantes son las de más arriba. Entonces efectivamente todas estas cosas que están acá son inductores. Oye la cantidad de inductores que hay en este chip es impresionante. No sé qué chip es. Puede ser un chip de GPS. ¿Por qué habrían inductores en los GPS? Porque el chip de GPS eso es lo que hace. Recibe una onda de radio emitida por unos satélites de GPS. Se conecta al satélite pero conectarse al satélite es escuchar el satélite. No le manda nada de vuelta. Va traqueando el satélite y el satélite le manda la hora. Literalmente el satélite le dice la hora. Y el chip a partir del retardo de horas entre diferentes satélites es capaz de determinar la posición. Entonces es posible que este chip tenga tantos inductores porque tenga receptores súper heterodinos o alguna otra cosa parecida ya sea para GPS o para Bluetooth o para Wi-Fi o para celular o para cualquier cosa. O sea uno no puede saberlo al mirarlo. ¿Qué otras cosas ven acá? ¿Se verá algo más? Yo no sé aquí tal vez se ve resistencia ¿Qué más se pueden ver? Tal vez aquí hay partes digitales o aquí tal vez hay partes digitales no sé estoy inventando fíjense que hay estructuras más grandes estas estructuras más grandes pueden ser amplificadores y fíjense que son simétricas tienen una línea de simetría tener línea de simetría uno al tiro se imagina cosas que son totalmente diferenciales cuando hay cosas simétricas probablemente hay cosas totalmente diferenciales ahí se ve algo simétrico totalmente diferencial listo y uno queda como experto pero es cosa de ver simetría y simetría eso es diferencial probablemente y así uno puede identificar algunas cosas no muchas pero se pueden identificar por los bordes tal vez hay estructuras de prueba ahora no veo ninguna pero se pueden ver cosas interesantes ¿qué será en esto? yo me pregunto no sé qué será eso realmente no sé tal vez no lo sé pero bueno miremos esta otra ¿qué ven aquí? que posiblemente esta otra viene de aquí mismo puede ser el mismo chip o sea yo veo esta toda inductancia tan cerca pero no tanto se ve algo simétrico aquí entonces probablemente el circuito es diferencial pero cáchense que las inductancias son raras son súper raras que tienen ¿cómo son? alcanzan a ver ¿o no? viene un cable por arriba y después se pasa acá y después viene otro cable por allá y es como que pasará por debajo acá y eso ocurre en varias partes bueno esta es una forma de hacer inductancias más simétricas es para evitar que las inductancias tengan asimetría notoria ¿qué tipo de asimetría? nada pues estas son súper asimétricas tienen un centro uno puede encontrar un centro y algo que es justo el radio más grande y dos terminales si uno quiere hacer cosas simétricas hay que incurrir en este tipo de técnicas bueno hablemos de inductores cuadrados esta fórmula está en el libro de Tom Lee es una fórmula súper aproximada pero que si uno no tiene a mano un 3D solver ¿dónde están los 3D solvers? si uno no tiene a mano esto uno va a partir con esta fórmula esta fórmula es sencilla mu 0 n cuadrado donde n es el número de vuelta y r que es el radio máximo en metro o sea esto esto es el radio máximo o será este hay que mirar la fórmula y con eso si probablemente esto si es radio máximo y con eso uno tiene una estimación nada menos de cuánto es la inductancia qué divertido porque depende del número de vueltas al cuadrado uno se hubiera imaginado que debiera depender del número de vueltas pero no del número de vueltas al cuadrado ¿por qué dependerá del número de vueltas al cuadrado? bueno porque no sé realmente no sé pero posiblemente tiene que ver con que a medida que uno agranda el radio empieza a contribuir más la inductancia del mismo cable entonces uno termina con inductancia más grande y si uno quiere llevar la inductancia circular de este estilo uno tiene que multiplicar por 0.89 en el libro de Tom Lee mencionan que es mejor mientras más circular es mejor porque tiene mejor Q la octogonal por ejemplo es mejor que la cuadrada y a su vez es peor que la circular extraña anotación pero no es tanto tanta la diferencia entonces uno puede hacer puras cuadradas y listo nosotros una vez hicimos tres inductancias cuadradas en un chip y nunca las probamos porque a veces me faltan alumnos para probar chips y esta es una fórmula de análisis o sea yo puedo calcular la inductancia ¿qué pasa si yo quiero diseñar? uno esperaría que que sea una fórmula parecida pero no es tan parecida en este caso el n aproximado y aquí hay una raíz cúbica entonces uno no entiende cómo si de n a l hay un cuadrado porque de n a l aquí hay raíz cúbica es como raro pero va no me está borrando no he usado otra cosa no estoy muy enredado con eso bueno este n que es el número de vueltas aproximado que debería tener una inductancia en este caso es raíz cúbica de p que es el pitch por l que es la inductancia que yo quiero tener partido por mocero p o pitch es el y ustedes me entienden esto porque ustedes ya están grandes p que es el periodo espacial o pitch periodo espacial que raro sí porque las cosas espaciales tienen un periodo el periodo es cada cuánto en el espacio se vuelve a repetir una estructura entonces el periodo espacial en este caso aquí tengo el inicio de una estructura y aquí tengo el inicio de la siguiente entonces el periodo espacial sale esta suma de esto más esto o sea ancho más espacial eso ahí es el pitch el pitch en un chip por ejemplo que tiene pines el pitch de los pines típicamente 0.1 pulgadas para el caso de 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 eso es el pitch entonces el pitch es un concepto importante en ingeniería eléctrica usen esta fórmula con cuidado es una primera aproximación pero usen 3D solvers cuando quieran que algo quede preciso esto es para estimar esto es para hacer una estimación inicial solamente existen muchas más ecuaciones más exactas incluso hay una calculadora de inductores planos probablemente hay muchas más pero pero esta es una calculadora donde me dice aquí número de vuelta y todos los parámetros el ancho de la vuelta el diámetro exterior y de aquí uno puede hacer cálculos de qué buena sí bueno es divertido pero uno puede hacer ese tipo de cosas view fullscreen ya qué pasa con el modelo de circuital de la inductancia bueno la inductancia es esta y alrededor tiene un montón de otras cosas que son no deseadas por ejemplo ah y de partida este modelo es simétrico las inductancias típicamente son asimétricas tenemos las resistencias de Eddy que son las corrientes de Foucault en el sustrato o sea si yo tengo una inductancia de este estilo esa inductancia va a tener campos magnéticos a la vez corriente si hay corriente hay campos magnéticos esos campos magnéticos se acoplan con todo lo que hay alrededor por ejemplo con el sustrato e inducen en el sustrato corrientes y esas corrientes pasan por el sustrato que es resistivo y por lo tanto provocan pérdidas entonces están estas corrientes que provocan pérdidas y esas pérdidas son un R en serie con la inductancia tenemos otro R en serie aquí que depende de la de la espira y ojo porque tiene efecto piel o sea si es que nosotros vamos a alta frecuencia tenemos cada vez más delgadita la espira cada vez más más delgado el cable efectivo que conduce tenemos c sub p que es la capacitancia entre las espiras y entre la espira y el sustrato perdón entre la espira y el y el underpass o sea si tienen una cosa como esta y después aquí viene un underpass aquí hay capacitancia aquí hay capacitancia aquí hay capacitancia y esas capacitancia que dominan en este caso se pueden calcular de esta forma si eo x partido por t o x n número de vueltas por doble de cuadrado ah claro número de vueltas uno dos tres vueltas por doble de cuadrado doble de cuadrado doble de cuadrado está fácil después tenemos la capacitancia entre la espiral y el sustrato que es doble b por l por por la capacitancia por unidad de área o sea esas son estas de acá y uno las puede poner a un lado pero se las ponemos a los dos lados como mitades que es un poco mejor el modelo uno podría también hacer un modelo de parámetros distribuidos pero son modelos más complicados de entender después tenemos esta resistencia ah esta ya la vimos resistencia con la espira ojo en el efecto piel porque aquí hay un delta y ese delta a su vez depende de la frecuencia perfecto ¿qué más tenemos? pérdidas dieléctricas del sustrato estas fórmulas están en el libro de Tom B a mí me pareció un poco árido un poco no sé no me convenció copiar la fórmula y ponerla porque no hay ningún valor agregado entonces yo quiero transmitirles valor agregado que tal vez contar un poco de historia adornar un poco las cosas pero la información dura si ustedes quieren mirarla están por ahí estas fórmulas están por ahí y estas fórmulas también están por ahí más que la fórmula insisto las fórmulas son importantes pero mucho más que la fórmula me interesa que conozcan la tecnología y que sepan que existen los 3D solvers yo hoy día no diseño nada que depende de parámetros de no sé de capacitores o inductores sino un 3D solver y no lo hago porque quiero que las cosas queden bien hechas un 3D solver resuelve toda esa ecuación y no se olvida el problema bueno como dije antes existe un acoplamiento por corriente de Foucault y ese acoplamiento hacia el sustrato produce esta resistencia parásita R-EDI pero hay otro problema y es que nosotros no sabemos que hay en el sustrato puede ser que en el sustrato haya por ejemplo transistores o puede que haya otra cosa entonces para evitar no saber que hay en el sustrato lo que hacen aquí es poner debajo de un inductor algo que se llama Pattern Ground Shield o blindaje de tierra o plano de tierra con patrón y ustedes ven en esta foto ahí está está corrido hay un offset si se fijan ¿por qué por qué lleva este patrón? ¿por qué lleva esta rayita? bueno lleva esa rayita porque si nosotros hacemos que el plano de tierra no sea continuo entonces no puede haber corrientes de Foucault porque las corrientes no pueden saltar de aquí a allá y de aquí a allá y de aquí a allá entonces de esta forma uno evita que que estas corrientes de Foucault provoquen más pérdidas entonces si bien si bien el PGS aumenta las capacitancias porque pone capacitancias aquí adicionales reduce esta resistencia de EDI y por lo tanto mejora un poco las características de Q uno puede lograr Q un poquito mejor de esta forma pero además no evitamos el desconocimiento el no saber qué hay debajo porque puede ser que mi inductancia si yo la pongo en el espacio tenga un valor pero si yo la pongo frente al chip tenga otro valor y si yo la pongo frente a estos cables tenga otro valor porque aquí hay inductancias mutuas y aquí hay transformadores que que son parásitos y también hay inductancias mutuas con esto entonces si yo me quiero evitar estos problemas lo que pongo es un Pattern Ground Shield que asegura uniformidad y se roba los campos usando de nuevo este término de robarse los campos electromagnéticos para dejar algo más o menos predecible ya pues este es el Pattern Ground Shield reduce como digo la incertidumbre y los apoplamientos no intencional ¿qué más? pasemos a otro ya hablamos de de los inductores en espiral ahora tenemos los inductores de Bond Wire que son estos y estos no es que estos sean inductancias estos son Bond Wires es un cable pero el cable tiene inductancia tienen unos 25 micrómetros de diámetro a veces 50 micrómetros son muy anchos para efectos de chip o sea son mucho más anchos que las pistas que hay en el chip tienen este valor de inductancia yo siempre me acuerdo de un nano por milímetro o sea si algo tiene 3 milímetros estamos hablando del orden de 3 nanogenres no son muy precisas o sea no sirve si es que uno si es que uno depende de ese valor preciso porque la inductancia está mal controlada esto no son inductancias o más bien no son inductores son inductancias parásitas del cable que a veces son útiles tienen un Q grande del orden de 50 y tienen un coeficiente de temperatura bastante bajo y se usan por ejemplo existen unas técnicas de amplificadores y estas las vamos a ver más adelante yo tengo mi amplificador aquí que tiene esta inductancia y esta es una inductancia grande de 10 nanogentros que uno pone dentro del chip pero yo a veces quiero por ejemplo que mi amplificador tenga un ZIN determinado ¿por qué? bueno porque tengo justo la línea de transmisión de 50V y tengo mi fuente y todo entonces quiero un ZIN determinado a una frecuencia en particular y puede ser que a ver yo sé que este chip tiene una entrada capacitiva yo eso lo conozco porque este un CGS pero si yo conecto una inductancia aquí esa inductancia al pasar por esta capacitancia hacia allá no es que pase la inductancia pero si uno mira el Z total de esto gracias a esta capacitancia el Z se ve real sin tener un R explícito o sea la alternativa aquí es poner un R a tierra que me aumenta el ruido y me deja la escoba sin tener un R explícito yo puedo tener yo puedo tener un ZIN de 50 ohm aprovechando una inductancia a tierra y esa inductancia a tierra yo la puedo hacer por ejemplo con un wire bond que vaya conectado al pad uno también puede hacer inductancia con varios wire bonds incluso aquí que si se fijan tiene una especie de patrón de espiral o sea yo puedo hacer inductancia con la forma que quiera aquí puro ingenio y llegamos a referencias diversas todas estas son referencias en las que yo me basé para escribir los apuntes échenle una mirada este lo encontré súper bueno porque una tesis de doctorado y se nota que quien hizo eso leyó mucho aprendió mucho y y dejó modelos súper buenos súper claros ya pues pasamos a este otro que es transformadores integrados que son los transformadores integrados bueno si tenemos inductancia también podemos tener transformadores y yo aquí colapsé bueno no en esta lámina yo yo sé transformadores yo sé que los transformadores ideales convierten en voltaje donde colapsé un poquito más adelante a ver qué sabemos de transformadores ustedes aquí ayúdenme tenemos un transformador ideal que son dos inductancias que están acopladas magnéticamente al estar acopladas magnéticamente variaciones de voltaje producen variaciones de campo magnético aquí esas variaciones de campo magnético se acoplan al secundario entonces este es el primario este es el secundario y ese acoplamiento induce ese campo magnético variable aquí induce un voltaje aquí y por lo tanto según el número de espiras en cada lado yo puedo tener un aumento o disminución de voltaje transformador no sabe no sabe cuál es el primario y no sabe cuál es el secundario uno le pone ese nombre uno le dice este va a ser el primario y este es el secundario pero el transformador es funciona para los dos lados entonces una conversión bidireccional entonces si convierte para allá voltaje y convierte para acá voltaje entonces seguramente también convierte impedancia o sea si yo miro hacia allá voy a ver una impedancia y si miro hacia acá voy a ver otra impedancia ¿qué impedancia veo? bueno depende de la conversión si una conversión con cero pérdida entonces cuando el voltaje crece para que la potencia se mantenga la corriente tiene que decrecer entonces el voltaje del secundario es n veces el voltaje del primario donde n es la razón de transformación no voy a hablar de razón de vuelta después la corriente decrece ¿sí? y para que esto ocurra o sea si el voltaje crece y la corriente crece entonces la impedancia equivalente tiene que cambiar con n cuadrado y eso es algo que uno puede ver fácilmente aplicando estas dos ecuaciones noten que aquí no hemos hablado de qué circuito o qué elemento circuital convierte yo podría tener un transformador de CDC usando electrónica de potencia y si la eficiencia es muy alta si yo aquí tengo un voltaje y tengo una corriente aquí tengo un voltaje distinto y tengo una corriente estas mismas ecuaciones probablemente van a estar casi correctas esta no esta probablemente no pero estas de aquí van a estar casi correctas entonces es bueno darse cuenta de que estas ecuaciones no dependen de la implementación ahora si nos movemos a la implementación tenemos que en la práctica no todo el campo magnético de este inductor se acopla al secundario y a su vez no todo el campo magnético del secundario está en el primario entonces cuando no hay acoplamiento inductivo perfecto ocurre lo siguiente existe un factor de acoplamiento que es el factor K o coeficiente de acoplamiento que se relaciona con los parámetros de estas ecuaciones que están acá ¿qué me dicen estas ecuaciones? me dicen que el voltaje del primario es una superposición de los efectos de L1 donde L1 es la autoinductancia del primario y M que depende de la corriente del A secundario es la inductancia mutua entre el primario y el secundario y luego tenemos algo equivalente para V2 entonces L1 y L2 son las autoinductancias y M es la inductancia mutua y K se puede definir de esta forma K para mí era relativamente nuevo yo no había aprendido mucho de K en mis cursos de transformadores entonces aquí es donde empecé a colapsar un poco no por K esto es una ecuación que define esto está definiendo K esto no es que sea un cálculo sino que es simplemente una definición y K suele ser importante porque si yo tengo dos espiras una muy cerca a la otra voy a tener un K grande casi uno y si tengo dos espiras muy lejos voy a tener un K pequeño entonces K al final hay un continuo de valores de K y si uno vuelve acá uno ve que hay tantos inductores que seguramente hay un K entre este y este y hay un K entre este y este K es pequeñito pero existen chuta ¿cómo hago para evitar que tengan tanto K bueno le pongo un pattern ground shield debajo y de esa forma se roba todos los campos y evita que haya tantos K dispersos por todos lados pero también hay un K entre este cable y este cable y hay K por todos lados entonces simular estas cosas es imposible simularlas bien es imposible por eso puede no tener criterio ya pues entonces está ese K ok todavía no he colapsado todavía no había llegado mi momento de colapso este es un modelo de impedancia de puerto un modelo útil porque este modelo representa esta ecuación aquí no hay razón de conversión todavía estamos hablando de ecuaciones para la impedancia de puerto no y bueno uno puede llegar a esto que es N que es la razón de conversión es L2 partido por M y es 1 partido por K por raíz de L2 partido por LU y es también M partido por L1 K cuadrado ok no hay mucho más aquí pero aquí es donde yo empecé a colapsar porque yo me acordaba de modelos de transformadores que incluían aquí una inductancia una resistencia una inductancia una resistencia que incluían otras cosas si uno quiere poner capacitancia acá no sé da lo mismo pero cuando llegué aquí y yo dije no pues yo no perdón llegué aquí y yo dije yo no quiero una inductancia yo quiero 2 yo quiero una K también empecé a hacer los cálculos y me di cuenta de que esta K es innecesaria y después busqué en la web y efectivamente es innecesaria porque es innecesaria porque cuando uno agrega esta razón de conversión acá aparece aquí mi razón de conversión y como esto esto se relaciona con el primario y el secundario y esto está en el secundario entonces uno tiene que pasarlo por una conversión de impedancia para llevarlo todo al primario y al pasarlo por esa conversión de impedancia me queda L1 menos M' donde M' es la conversión de la inductancia mutua al primario L2' menos M' donde M' es M partido por N y L2' es L2 partido por N cuadrado porque una lleva N y otra lleva N cuadrado porque la inductancia mutua en este caso depende de la raíz de L1 y L2 y si L1 no tengo que convertirla porque ya estoy en el primario y L2 tengo que convertirla porque estoy en el secundario según N cuadrado entonces M se convierte según N lo hice y me dio eso así que eso está correcto y si uno hace esta conversión finalmente llega a que L2' es igual a M' pasándolo por la conversión y si L2' es igual a M' esto desaparece y todos los efectos de esta inductancia finalmente en realidad son modelados aquí o sea al haber M' aquí ya está considerado L2 y eso es lo que a mí me costó entender y colapsé pero ya llegué a algo este es el modelo que aparece en el libro de Tom Lee donde no hay una inductancia aquí y yo me preguntaba por qué no hay una inductancia aquí y la razón es que L1 por 1 menos K cuadrado donde K ya contiene los efectos de de M y de L2 eso ya tiene todos los efectos que queríamos y por lo tanto este modelo es mucho más compacto porque tiene solamente dos elementos aparte del transformador ideal que está acá y esos dos elementos son esto que está acá que son las pérdidas del flujo porque el acoplamiento es imperfecto porque no todo el flujo de L1 se acopla a L2 y no todo el flujo de L2 se acopla a L1 y eso está considerado en este término si el acoplamiento es perfecto K igual 1 este término se va perfecto después tenemos este otro esta otra ecuación este otro término acá modela la inductancia de magnetización y esta sí participa en el acoplamiento si K vale 1 esta inductancia de magnetización vale lo mismo que la autoinductancia L1 por lo tanto ahí funciona entonces yo me preguntaba ¿cómo es posible que haya un modelo que le sacó esta inductancia acá esta desapareció aquí desapareció y yo habría tendido a ponerla acá pero desaparece el modelo entonces yo dije ¿cómo es posible? y bueno descubrí que existen muchos modelos equivalentes para un mismo transformador esto para mí es nuevo yo a ver uno lo puede sospechar por equivalentes de T y todo eso pero existen varias formas de hacerlo por ejemplo este de aquí lleva este modelo T que es similar a esto que estaba acá pero para ciertos valores de T de estos elementos yo puedo usar yo puedo usar este modelo entonces es divertido porque estos seis modelos que están acá son exactamente lo mismo si uno los toma como caja negra estos seis modelos que los saqué de aquí son exactamente lo mismo tienen la misma impedancia en ambos puertos tienen la misma razón de transformación de impedancia tienen la misma razón de conversión pero como si este tiene uno a tres coma dos este tiene uno a cuatro este tiene uno a cinco sí pero el modelo entero es el mismo y eso para mí es nuevo entonces yo por eso colapsé preparando esta clase y tuve que retrasar esta clase pero bueno entonces como uno finalmente lo hace los calentamientos vean esto esto es importante pero además quedémonos con un modelo y para mí este modelo que es el que presenta Tom Lee en su libro es súper sencillo y toma en cuenta todos los efectos de acoplamiento imperfecto entre inductancia ahora ahora después hay otro problema ¿qué pasa si es que tengo pérdida? bueno si es que hay pérdida esas pérdidas van aquí R1 por el devanado o embobinado del primario R2 por embobinado del secundario RC que son las pérdidas del núcleo que tiene varias partes una que es las corrientes de Eddy que ya habíamos visto Eddy para los que no se acuerdan no es una persona que se llama Eduardo y le dicen Eddy no es que eso es lo que yo pensaba cuando aprendí esto pero no son de Eddy son de remolino Eddy es un remolino y un remolino es lo que se induce una especie de remolino de corriente es lo que se induce cuando pongo una inductancia acerca de un plano entonces las corrientes de Eddy me producen pérdidas que van con F cuadrado la histéresis pérdidas con F y después vienen pérdidas residuales y uno y uno se pregunta tantas tantas pérdidas de hecho hay pérdidas que no que no miramos perdón que me vuelva pero hay unas pérdidas que que no miramos con tanto detalle por ejemplo la pérdida dieléctrica de sustrato se acuerdan de la pérdida dieléctrica de sustrato qué es la pérdida dieléctrica del sustrato o por qué un dieléctrico tiene pérdidas y eso como que cuesta un poco entenderlo y el dieléctrico bueno tiene dominios magnéticos y si es que yo aplico un campo eléctrico por ejemplo un campo magnético voy a tener que el dieléctrico efectivamente sufre algún tipo de alteración mínima pero es una alteración inelástica entonces si yo después le aplico el estímulo contrario el dieléctrico se polariza al revés y esa polarización al revés produce un pequeño roce no un roce mecánico pero es un efecto parecido al roce que requiere mover este dominio y al ocurrir eso se pierde algo de energía entonces los dieléctricos pierden energía cuando uno les aplica un voltaje los polariza y después le aplica un voltaje contrario entonces las pérdidas del dieléctrico seguramente son proporcionales a la frecuencia porque mientras mayor la frecuencia más polarizaciones y despolarizaciones hago por unidad de tiempo entonces efectivamente existen efectos que son relacionados con la frecuencia y la histéresis también se relaciona con la frecuencia y pérdida residual etc después tenemos C1 y C2 que modelan las capacitancias entre espiras y después tenemos C que está dividido en 12 medios aquí que representan las capacitancias entre embobinados entonces vemos que el modelo se puede complicar un montón ¿cómo hago yo este modelo? bueno de partida existe una inductancia mutua entre alambres y esa inductancia mutua se puede calcular en forma muy aproximada con esta ecuación esto vale para cualquier par de alambres paralelos delgaditos que están por una longitud L y con una distancia D separado entonces ahí está mi fórmula para la inductancia mutua entonces cualquier par de alambres tienen inductancia mutua cualquier par de alambres pueden provocar diafonía o cross-tock y podemos crear transformadores usando este mismo concepto y aquí hay unos ejemplos estos dibujos los hice yo mismo en SketchUp porque quise hacer dibujos propios tenemos transformador tab donde hay un inductor externo y uno interno después tenemos el transformador interleave donde vemos que los dos inductores van de la mano por este mismo camino y después tenemos este stack o apilado en que tenemos inductancia es divertido porque cuando uno lo hace aprende un poco yo dije chuta como hago para que todos partan en el mismo lugar y terminen en el mismo lugar y se me ocurrió esta estructura y después esta otra se tiene que alejar para no chocar con esta entonces efectivamente así son y uno puede hacer incluso estos inductores interleaved pero además con varias capas entonces va a ser interleaved y apilado y la elección de cuál es la implementación que uno elige al final depende de qué es lo que uno quiere hacer por ejemplo uno va a hacer un tap si necesita de tres puertos porque yo puedo hacer por ejemplo sacar un tap aquí este uno y este otro y lo que tengo aquí es una especie de transformador de tres puertos yo puedo hacer un balloon aquí o puedo hacer cosas con dos transformadores conectados con dos inductores conectados de esa forma después están los intercalados que son mejores cuando hay simetría involucrada tiene K mayor que el caso del tap y después tenemos el stack que tiene el mayor coeficiente de acoplamiento pero tiene súper alta capacitancia ustedes se lo pueden imaginar porque esto es súper capacitivo entonces va a tener una frecuencia de autorresonancia baja ¿cuál es la conclusión de todo esto? que es lo que acabamos de ver hoy día es que se pueden hacer transformadores y se pueden hacer inductores en un chip los modelos son extremadamente complicados hay gente que se ha dedicado a calcular esos modelos mi aproximación a esto es más bien mira sé que existen sé que los puedo hacer sé cualitativamente que cosas ocurren sé que existe una pérdida del dieléctrico sé que existen capacitancias que aumentan cuando pongo uno arriba de otro sé que el número de vueltas también tengo que mirar el efecto piel sé todo cualitativamente pero cuando quiero hacer cálculo puedo tomar algunas de las ecuaciones que vimos o puedo tomar algunas de las ecuaciones del paper pero al final no le creo nada a los cálculos si es que no los compruebo con una simulación 3D y mejor aún si es que yo puedo fabricar esos inductores en un chip y probarlos por eso es bueno tener varios runs en la fabricación de un chip porque yo puedo probar estructuras que no sé cómo se van a comportar y bueno la última lámina este transformador es plano esto lo descubrí mientras miraba referencia y así como uno tiene transformadores integrados uno también puede hacer transformadores embebidos en PCBs estos son ejemplos de transformadores que uno puede crear en PCB y que sirven para conversores de potencia por ejemplo conversores de CDC que funcionan a alta frecuencia esto de aquí este es un ejemplo de transformadores no embebidos en una PCB sino que transformadores planos discretos como COTS commercial off the shelf que tienen esta conexión rara aquí esta no es una conexión rara esto es un terminal para soldarlos se llaman castellated edges que se ven como un castillo y vean la referencia eso voy a dejar de compartir y dejar de grabar la comerciante y la comerciante se va a y se va a la mano la comerciante voy a